Bienvenidos todos a esta conferencia, la educación física, recreación y deporte, desarrollo socioemocional y condiciones didácticas para el desarrollo curricular en la jornada única. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes y queremos muy cordialmente darles la bienvenida a esta actividad. Queremos contarles además que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate de la Universidad de los Andes y la Dirección de Educación Continua. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo que les pedimos en el transcurso de la actividad a compartirnos todas sus preguntas escribiéndole puntualmente al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica deberán escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como anfitrión en este evento Natalia Velasco Castrillón, gerente de Jornada Única del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Natalia, buenos días, te damos la bienvenida a esta actividad y te cedemos la palabra para iniciar con la misma. Muchísimas gracias y una muy cordial bienvenida a todos los participantes de este webinar que ya nos decían, tiene por nombre Educación Física, Recreación y Deporte, Desarrollo Socioemocional y Condiciones Didácticas para el Desarrollo Curricular en la Jornada Única. La Jornada Única es una apuesta fundamental por el tiempo escolar, un tiempo para los niños, las niñas y los adolescentes, que busca favorecer las condiciones para su desarrollo y su formación integral y donde hemos ido construyendo alrededor de los ejes de educación artística y cultural, ciencia, tecnología y educación y especialmente lo traemos hoy, educación física, recreación y deporte, unos ejes movilizadores que permiten precisamente favorecer esas competencias socioemocionales y ciudadanas al tiempo que se favorecen las competencias básicas y esos desarrollos de las áreas para el uso significativo del tiempo escolar. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, tenemos a Fernando Guío y a Pedro Galvis, que van a compartir con nosotros reflexiones y, digamos, desarrollos alrededor de estas. Los propósitos de hoy, brindar orientaciones sobre la perspectiva del desarrollo humano, de ese desarrollo integral y el desarrollo de competencias socioemocionales para la educación física, la recreación y el deporte, compartir los planteamientos y relaciones de la organización y organización curricular para la educación física, la recreación y el deporte a partir de las competencias disciplinares del área y que se encuentran en la actualización del documento de orientaciones pedagógicas que viene el documento de orientaciones pedagógicas y curriculares del área de educación física, recreación y deporte y que ha sido integrado en las orientaciones pedagógicas de jornada única en este eje que ya les decíamos, que es uno de esos tres ejes que se vienen proponiendo y fortaleciendo. Presentar las condiciones pedagógicas y curriculares que suscita la práctica en el marco de la jornada única y socializar las condiciones didácticas de la EFRED desde el trabajo de jornada única. Sin más preámbulos y como ya lo decíamos, la idea es que nuestros invitados puedan hacer una presentación general cada uno de 20 minutos, ya los voy a presentar, y luego de eso pasaríamos a conversar con ellos a través de unas preguntas de orientadores y finalmente dar un espacio para las preguntas que ustedes nos van a ir dejando consignadas en el chat que se ha dispuesto para ello. Entonces, nuestros invitados, como les decía, está Fernando Pío, licenciado en Educación Física, Creación y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Fernando es especialista en edumática de la Universidad Autónoma, Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, Doctor en Educación Basada en Competencias del Centro de Estudio de Mar de Cortés. Es docente de la Universidad de La Sabana, de la Universidad Santo Tomás y del Colegio Agustín Fernández. Bienvenido, Fernando. Y posteriormente va a estar con nosotros Pedro Galdis, docente licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es especialista en Gestión y Evaluación Curricular de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Metodólogo de la Investigación en la Cultura Física de la Universidad Manuel Fajardo de La Habana, Cuba, y es docente e investigador de la Universidad Libre, docente del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas y director del Grupo de Investigación en Categoría B de Educación Técnica y Desarrollo Humano. A los dos, una muy cordial bienvenida, agradeciéndolos por estar hoy con nosotros, y le pasaría entonces en este momento la palabra a Fernando para que pueda compartir su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Natalia, a los organizadores por la presentación. Bastante complacido de poder compartir este evento y agradeciendo también la confianza de poder presentar nuestra experiencia. Bueno, con base en la temática que está relacionada sobre las condiciones didácticas y especialmente en la jornada única desde las experiencias de clase de la educación física, la presentación que voy a compartir con ustedes hoy se fundamenta en el trabajo de investigación y también esencialmente en la experiencia como profesor de educación física en una institución educativa distrital, el Colegio Agustín Fernández, que le viene apostando ya, vamos para el segundo año y poquitos, o en la jornada única. Entonces, pues, si podemos pasar la presentación. Gracias. Bueno, los objetivos del evento, bueno, ya han sido presentados por Natalia, si podemos pasar más adelante desde la diapositiva de condiciones didácticas. Entonces, listo, la siguiente, gracias. Bueno, siempre, sí puedes pasar, ahí, listo, perfecto. Siempre desde la experiencia en la enseñanza de la educación física, pues, hemos tenido una particular inquietud sobre la calidad de la clase y sobre el papel fundamental de la didáctica. La didáctica, ya sabemos, desde su objeto de estudio fundamental son las prácticas de enseñanza, pero esas prácticas de enseñanza son de componentes fundamentales, los contenidos, la metodología, la evaluación, los recursos didácticos, y llevar todos esos elementos a una concreción y a una articulación también desde unas teorías pedagógicas. Entonces, es una inquietud que siempre me ha mantenido, pues, con bastante curiosidad. O sea, hacer muy buenas prácticas de enseñanza, pero que esas prácticas de enseñanza a la vez estén fundamentadas en un conocimiento pedagógico, en un saber pedagógico, pero que también a la vez genere nuevo saber, nuevo saber pedagógico. Eso me llevó, pues, a una reflexión importante y es considerar que la didáctica en la educación física no se reduce solamente a la metodología, sino que hay una serie de elementos que nos, que la complementan, que la integran y nos conducen a la calidad de la clase. Y también a otra reflexión importante. La educación física no tiene una solidaridad, sino que se compone de un gran conjunto de didácticas porque no es lo mismo enseñar deporte, no es lo mismo enseñar deporte que enseñar expresión corporal, no es lo mismo enseñar expresión corporal que enseñar recreación, no es lo mismo enseñar recreación que actividad física para la salud. Entonces, eso significa que nosotros, los profesores de educación física, debemos estar siempre organizados y constantemente reflexionando sobre cuál es el tipo de didáctica que debemos llevar a la educación física. Si puedes pasar la siguiente. Gracias. Bueno, entonces, pensando en la... me surgió una reflexión importante que se convirtió en una regla de tres. ¿Cuál es la mejor clase de educación física o cómo debe ser la mejor clase de educación física? Entonces, hace un tiempo, con un equipo de trabajo multidisciplinario de la Universidad Santo Tomás, pues me ayudaron a tratar de resolver esa pregunta. Lo primero que se me ocurrió fue que Bogotá tiene 300... en esa época tenía 366 colegios distritales. Si yo voy a cada uno de los colegios y le pregunto a cada profesor cómo es su mejor clase de educación física o cuál es su mejor clase de educación física, pues voy a tener 366 clases interesantes. Y eso me motivó a diseñar este proyecto de investigación que se llamó Experiencias de Clase en la Enseñanza de la Educación Física en los Colegios Oficiales de Bogotá. Y así fue. Un récord... 366 colegios. Se les preguntó a los profesores cuáles eran... cuáles eran sus mejores clases. Todo ese tipo de cosas. Y al final, las personas no tenían una sola clase interesante, sino tenían dos, tres clases interesantes. Y me llevó a encontrar primero que la educación física tiene una gran diversidad de prácticas y de contenidos interesantes que no se reducen solamente a la enseñanza del deporte, sino que convergen muchos elementos desde la recreación, la expresión corporal, el campamento, la antropométrica. Fue una experiencia bonita. Sin embargo, cuando comencé a revisar cada una de esas de unas sesiones, me puse a pensar, bueno, aquí lo interesante no es cuál es la clase bonita o la clase interesante de cada profesor, sino lo fundamental es qué es lo que hace que esa clase sea exitosa para cada profesor. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Y revisando juiciosamente cada una de esas experiencias de clase, encontré cinco aspectos en común, que tenían las más de 500 experiencias de clase que revisamos. ¿Qué es lo que hacía exitosa o qué hacía significativa cada una de esas clases? Entonces, si podemos determinar, me puse a pensar si podemos determinar cuáles son esas condiciones que hacen que esa educación física de calidad no tendría solamente la reducción de 500 experiencias significativas, sino que tendríamos la posibilidad de construir muchísimas experiencias significativas. Y ya esto se volvió, por lo menos en la experiencia personal, en unos principios profesionales, unos principios de clase. ¿Cuáles fueron esas condiciones? La inclusión, la versatilidad, la educabilidad, el dinamismo, la creatividad y la innovación. Digamos que esos fueron los ejes fundamentales o las condiciones que identificaban o la impronta que identificaban a cada una de esas clases para ser significativas. Pero bueno, ¿qué es cada una de esas condiciones? Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Qué es la versatilidad? ¿Qué es una clase cuando una clase de educación física es versátil? ¿Qué es la versatilidad como condición didáctica? Si miramos el concepto básico o el concepto fundamental de lo versátil, significa la propiedad de adaptabilidad. Y esa propiedad se traslada a las condiciones de la clase. Una sesión de educación física debe ser flexible, adaptable. Todas las situaciones y las condiciones de aprendizaje deben tener un nivel apropiado de complejidad, un uso inteligente de los materiales, un manejo apropiado del lenguaje. Cuando la clase se hace muy compleja, deja de ser versátil. Cuando se hace una clase de educación física compleja, por ejemplo, cuando utilizamos demasiados materiales, utilizamos muchos materiales, entonces el control de la clase se pierde por tener también un control adicional y cuidado del material. Entonces, ¿qué hacían esas clases versátiles? No utilizaban mucho material o cuando utilizaban material tenían un manejo apropiado. Si yo voy a sacar 10 conos, 10 aros, 10 lazos, significa que voy a utilizarlos la mayor parte del tiempo y no voy a llevar material innecesario. ¿Qué hace versátil también una clase? Establecer unas normas suficientes y necesarias. Entonces, no un exceso de normas. Por ejemplo, cuando planteamos un juego y el juego tiene demasiada normatividad, entonces hasta se pierde el mismo interés por el juego por la necesidad de comprensión de la norma. Entonces, las clases son versátiles y contribuyen a su didáctica y no solamente a la didáctica del sujeto que aprende, sino a la didáctica del sujeto que enseña, porque hace también que la sesión sea más cómoda, mejor dosificada y no tan agotante para el maestro. Pasa la siguiente, por favor. El siguiente principio es el dinamismo. La educación física es movimiento. La educación física debe generar, aprovechar el mayor tiempo posible en actividades, en juegos, en ejercicios, donde el muchacho se mueva el mayor tiempo posible y participe el mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué característica tenían, por ejemplo, estas clases significativas para los docentes? ¿Quién utilizaban estrategias, por ejemplo, donde habían formaciones, donde los estudiantes tenían que esperar turnos para su participación? Las explicaciones no eran extensas, sino concretas al punto. Las pausas eran exclusivamente las necesarias, las cortas para darles la introducción a la clase o las recomendaciones de seguridad o las indicaciones pertinentes. Pero el dinamismo se constituye en un componente fundamental. Aumentar el porcentaje de movimiento, el porcentaje de actividad, el porcentaje de juego, disminuir el porcentaje de pausa dentro de la clase. Y eso significa la búsqueda de alternativas didácticas que permitan que los estudiantes aprovechen al máximo los 60 o los 90 o los 120 minutos de clase que han sido programados. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí hay un elemento importante y es la inclusión. Muchas veces pensamos que actividades que aparentemente son buenas, son divertidas, son un excelente recurso, pero si lo miramos desde un análisis profundo, resultan ser excluyentes. Entonces, todas las actividades de aprendizaje que propongamos para nuestra clase de educación física deben ser incluyentes, permitir la participación de todos indistintamente sea su condición de capacidad o ya sea porque no tiene tantas posibilidades como los más atléticos o porque de pronto es el más atlético. Entonces, hay que pensar en acciones educativas que permitan la participación de todos los estudiantes, más aún cuando tenemos grupos numerosos, heterogéneos, donde hay diferentes tipos de niños y jóvenes con diferentes condiciones, con diferentes intereses. Y bueno, esto fue un trabajo bastante difícil, pero resulta que sí hay muchas acciones de aprendizaje que permiten la participación de todos y no excluyen. Yo comencé a descartar, por ejemplo, juegos de eliminación. Juegos de turnos. Los juegos de... A veces nosotros utilizábamos en las clases micropartidos donde juegan unos grupos mientras el otro grupo espera el turno. Entonces, el grupo que gana sigue jugando, el que pierde va saliendo y eso hace primero que se pierda dinamismo por parte de algunos de los estudiantes. Pero generalmente puede también generar exclusión porque van a ganar siempre los más hábiles. Entre otras cosas, este es un ejemplo tradicional de la educación física. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya para la siguiente condición. La innovación y la creatividad. Debemos evitar que nuestras clases sean predecibles. Es preocupante saber que nuestros estudiantes ya tienen como asimilada cuál es la mecánica de la clase y ya incluso hacen ejercicios en que nosotros lleguemos a dar, por ejemplo, una instrucción. No porque hayan apropiado el contenido de la clase, sino porque ya se constituyó de pronto en una rutina. Hay que generar expectativa en la clase. Es bonito llegar a nuestro escenario de clase, al aula, al patio, y que los estudiantes pregunten, ¿qué vamos a hacer hoy, profe? Eso significa que hay expectativa y la expectativa se logra cuando nosotros diversificamos nuestra práctica, innovamos nuestros ejercicios, hacemos una reingeniería de los contenidos y de las prácticas constante y no vamos a ser predecibles en lo que estamos haciendo. Además, eso refresca también la práctica del maestro. Cada día llegar, cada semana llegar con algo diferente, pero que eso diferente sea significativo, sea importante y sea atractivo para los estudiantes. ¿Listo? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Gracias. Y la educabilidad. ¿Qué significa esto? Todas nuestras acciones de aprendizaje deben generar, además de la expectativa, deben exponer de manera explícita para el estudiante para qué sirve, cuál es su utilidad. Y eso es una dinámica o una que ya he logrado incorporar a mis prácticas. Al iniciar la sesión, siempre digo que se va a aprender. O al finalizar la sesión, pregunto qué se aprendió. Es importante otorgarles esa utilidad y ese significado o esa teología a nuestras prácticas. Los estudiantes deben asimilar ese mensaje de que cada sesión le va a generar un aprendizaje. Y la primera persona que debe tener explícito el aprendizaje que se va a desarrollar es el mismo profesor de educación física. Entonces, fundamental. Cada cosa, cada práctica, cada sesión, cada actividad de aprendizaje debe tener una utilidad y un sentido que debe ser claro y debe ser explícito. No debe ser implícito. No debe generar, sino que debe ser explícito. Es un fundamento importante. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Cómo hemos trasladado estos principios? Yo soy profesor en el Colegio Fernández y pues allá con un equipo interesante de profesores hemos llegado a consolidar para la jornada única un plan de estudios de educación física innovador. Desde los mismos contenidos, nosotros trabajamos allá con campos de formación. Los campos son la corporalidad, la salud y el medio ambiente, la cultura del deporte, la cultura de la recreación y el tiempo libre y la expresión corporal. Y cada uno de estos campos se desarrolla desde el proyecto de profesión en una didáctica de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Para que la educación física sea innovadora, versátil, educativa, incluyente y dinámica, cada uno de estos campos de formación se debe traducir en un proyecto socioformativo donde los estudiantes participan e intervienen de manera importante, de manera activa en el proceso de planeación, gestión, aplicación y evaluación de cada uno de los proyectos socioformativos. Pasamos a la siguiente. Aquí les voy a compartir algunas imágenes de los proyectos que se han desarrollado. Entonces, por ejemplo, en el campo de la cultura deportiva, realizamos un evento que se llama carrera atlética, a veces festival atlético. Se hace un proyecto de expresión corporal, se hacen proyectos de salud con la comunidad educativa, se participan los eventos de la ciudad. Los estudiantes llevan como unos seis o siete años formando parte de la organización en logística y en algunos casos de juzgamiento, por ejemplo, de la media maratón de Bogotá, se vincula a la comunidad, se hacen proyectos de salud con el adulto mayor, en fin. O sea, cada uno de los campos de formación vincula de manera activa al estudiante en un proceso de construir proyectos socioformativos desde la educación física. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué significa todo eso? Los procesos didácticos en la jornada única se deben traducir en un aprendizaje significativo desde la posibilidad o dándole posibilidades al estudiante de poner en práctica los conocimientos que se adquieren en las mismas sesiones de clase. Y todo eso lo evaluamos y lo logramos a partir de la revisión, en la planeación de cada unidad didáctica de las cinco condiciones que les estuve planteando a lo largo de la presentación. Bueno, creo que ya son los 20 minutos. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Entonces, estamos dispuestos y prestos a las preguntas y aportes que puedan desarrollar. Gracias. Fernando, entonces, ya pasaríamos para el espacio, ¿sí? ¿De Pedro? Sí, ya estamos en los 20 minutos. Gracias. Pedro, muchas gracias y te deseamos la palabra. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación Nacional, a la Universidad de Los Andes que está organizando el evento. Profe Fernando, qué gusto volverlo a ver, aunque sea por estos medios. Y deseo que todos los que están acá reunidos, pues, estén muy bien de salud, se encuentren tranquilos y tomando, pues, las medidas de precaución del caso de acuerdo con el tema del coronavirus que están presentando actualmente. Entonces, todos tranquilos en sus casitas van a escuchar una propuesta. Si quieres pasar a las diapositivas, por favor. Bien, entonces, mi nombre es Pedro Galdis. El trabajo que les estoy mostrando es fruto de cerca de 20 años de un trabajo colegiado con el grupo de investigación de la Universidad Libre que se llama Educación Física y Desarrollo Humano. La educación física la hemos concebido nosotros como esa área básica y fundamental que, como lo dice la Ley General de Educación, es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Entonces, las palabras que he colocado en rojo es porque nosotros seguramente en nuestros colegios, en nuestras instituciones educativas, copiamos y pegamos para nuestros planes y programas, copiamos y pegamos lo que dice la Ley General de Educación, no solamente en el objeto general de la educación en Colombia, sino lo que tiene que ver con la educación física, pero quizás en nuestros planes y programas y en el desarrollo de las sesiones de clase, como muy bien lo ilustraba Fernando, a lo mejor pasamos por alto, que el hombre es todo a una, como dice Merleau-Ponty, todo a una significa que el ser que piensa, siente y actúa, o esa unidad bio-psicosocial de la que habla de los lineamientos curriculares de la educación física, quizás la pasamos por alto y nos centramos solamente en la ejecución, en la experticia de ciertos movimientos estereotipados casi siempre de carácter deportivo, de carácter deportivista. Entonces, en el lado izquierdo está lo que menciona el Ministerio de Educación Nacional, y en el lado derecho otro documento que también es muy conocido por todos los educadores físicos, que es la Carta Internacional de la Educación Física, un documento que ya tiene muchas décadas pero que sigue estando vigente. Quisiera leer algunos de sus artículos. En el artículo 1 dice, la práctica y la educación física y el deporte son un derecho fundamental para todos, y un apartado dice, son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El artículo 2 dice, la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación, y uno de sus apartados dice, la educación física y tal son dimensiones esenciales de la educación y de la cultura para desarrollar aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo, de cada ser humano, y favorecer la plena integración en la sociedad. Y por último, para no extenderme en esta parte, en el plano de la comunidad, estas áreas, la educación física, la recreación y el deporte, enriquecen las relaciones sociales indispensables para la vida en sociedad. Entonces, ¿aquí qué hay que decir? Es decir, yo pienso que si pensamos un poco en ese currículo de primer orden, es decir, lo que se dice internacionalmente, lo que viene diciendo el ministerio desde hace décadas, lo que las secretarías de educación vienen construyendo, me parece que allá hay un planteamiento claro que invita a todos los educadores físicos a pensar en su área más allá del simple aprendizaje estereotipado. Y digamos que los documentos existen. Aquí la pregunta es, ¿será que ese currículum de primer orden es adaptado y apropiado en las instituciones educativas para hablar del currículum de segunda orden, de segunda orden, y le da la relevancia, le otorga este papel que estos documentos nacionales, locales e internacionales están diciendo, en su PEI, en su proyecto educativo institucional, y finalmente en el currículum de tercer orden, que a mi gusto es el más interesante y el más importante, que son los planes y programas que cada maestro diseña, implementa y evalúa. Nosotros, los profesores de educación física, sí estamos teniendo como ese hilo conductor de lo que se propone a nivel de formación integral, a nivel internacional, nacional e institucional, sí lo dejamos ver en nuestras sesiones de clase. Si quieres, pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, ya aterrizando estas propuestas generales, hablándolo ya a nivel de educación física, dice el profesor Vizquerra, que seguramente muchos lo hemos leído, el aprendizaje social y emocional se refiere al proceso a través del cual niños, jóvenes y adultos desarrollan los fundamentos de las competencias sociales y emocionales esenciales para el éxito en la vida, incluidas en habilidades necesarias para reconocer y manejar las emociones, desarrollar el autocuidado y la preocupación por los otros, la formación de relaciones positivas y la toma de decisiones responsables y el manejo adecuado de las demandas del complejo contexto social en que las personas están creciendo día a día. ¿Qué es lo que está diciendo el profe Vizquerra acá y lo que llevamos en la universidad preguntándonos más de 20 años? ¿De qué manera el área básica y fundamental de la educación física en nuestras aulas, donde quiera que estén ubicadas, sea el colegio que sea, tengamos coliseo o no tengamos coliseo, tengamos balones o no tengamos balones, etcétera? ¿Será que nosotros, los profesores de educación física, podemos apropiar ese mensaje, esa misión tan interesante que ya desde hace tanto tiempo nos propone el Ministerio de Educación Nacional y aquí en Bogotá la Secretaría de Educación Nacional que también tiene un trayecto muy interesante planteándolo? Nosotros entonces nos preguntamos, ¿será que los edufísicos tenemos algo que aportar a la inteligencia emocional de los chicos? Recuerden que la inteligencia emocional es esa capacidad que tiene la persona de conocer, comprender y manejar sus propias emociones, de ser comprensivo y tolerante y empático con el otro y de ser capaz de mantener relaciones sociales armónicas? O sea, es de la mayor relevancia lo que aquí se está proponiendo. No quiero decir que la capacidad aeróbica no sea importante o que el aprendizaje de la técnica deportiva no sea importante, pero aquí estamos hablando de un elemento que es transversal, un elemento que es fundamental, dice Vizquerra y dice Daniel Goleman también, para el éxito, para el éxito en la vida, no para saber patear un balón o para saber la técnica de un lanzamiento, sino para tener esa concepción de ser exitoso en la vida. Y la segunda pregunta que surge a partir de una investigación realizada es, ¿será que esto se da por añadidura? Es decir, la inteligencia emocional y sus habilidades las desarrolla cualquier profesor de educación física haciendo cualquier práctica corporal, o será que esas prácticas deben tener unas didácticas, muy bien lo decía Fernando, no en singular, no es la didáctica, sino son las didácticas específicas. ¿Será que a partir de mis prácticas como profesor de educación física yo puedo pensar, planear, ejecutar y evaluar ciertas actividades para que la persona desarrolle sus habilidades intrapersonales, autocontrol, autogobierno, autocuidado, autoestima, autonomía? ¿Será que yo puedo desarrollar algunos contenidos que permitan el desarrollo de las habilidades interpersonales? La relación social, la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, el liderazgo, ¿sí? ¿Será que yo puedo pensar en algunas actividades para que el chico o la chica manejen o tengan un mejor manejo de las situaciones estresantes y una mayor adaptabilidad al cambio? La siguiente, por favor. En ese sentido, pues ya llevamos de verdad 20 años, 21 años, trabajando en este tema, el librito amarillo que aparece allí fue publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en el año de 1999, ya tenemos 21 años, y se llama Inteligencia Emocional, punto de partida. Yo en ese momento no sabía que a eso le iba a dedicar mi vida profesional e investigativa, sin embargo, me parece que el título fue muy apropiado porque ese fue el punto de partida de todo un trabajo, de toda una vida, con mis compañeros Luis Ospina, Eduardo Rubio y otros tantos compañeros que están en el grupo de investigación, y a la derecha encontramos producciones más recientes, entre ellas Cuerpo, Emocionalidad y Creatividad, esas tres categorías se soportan epistémica y pedagógicamente, y el último se llama E Curricular Socioemocional de la Educación Física, que es precisamente lo que les estoy mostrando el día de hoy. De ese último documento que estaba en prensa en este momento, se lograron sistematizar más de 54 experiencias, más de 54 estudios de caso que hemos venido desarrollando en la Universidad Libre, básicamente en colegios públicos de la localidad de Engativá, y uno que otro de otra localidad, y de esa sistematización logramos puntualizar un horizonte conceptual, es decir, hay una epistemia muy clara de dónde surge la idea, la locura pues, de que la educación física sí debe, y puede, y tiene las herramientas para abordar el desarrollo socioemocional del sujeto. Y ahí acudimos a muchos filósofos y a muchos grandes pensadores, Javier Subiri, Merleau-Ponty, la profesora Eugenia Trigo, la profe Margarita de la Universidad de Antioquia, el profesor Luis Ospina de la Universidad Libre, entre otros. Logramos definir, o como recoger, todos los lineamientos pedagógicos como los que mostré en la primera diapositiva, que permiten pensar este tipo de educación física. ¿Cuáles son los aprendizajes socioemocionales esperados? ¿Cuáles son los contenidos curriculares que podríamos desarrollar en esta dimensión socio-afectiva y socioemocional? ¿Qué orientaciones se deben tener en cuenta y qué tipo de procesos evaluativos podemos nosotros desarrollar? La siguiente, por favor. Bien. De allí entonces, de allí, gracias, de allí entonces surge una iniciativa que ya lleva tres años. Es una iniciativa, la letra C chiquita significa que es una marca que está en proceso de ser registrada. La iniciativa se llama Crecer. Iniciativas hay muchas. Usted busque en cualquier base de datos científica y encontrará que hay docenas de iniciativas estatales y no estatales que pretenden el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en sus ciudadanos, en Norteamérica, en Canadá, en España, hay muchísimas iniciativas. ¿Qué tiene de particular Crecer? Crecer con S. Es una iniciativa que se soporta en la corporidad del sujeto. Es decir, nosotros los educadores físicos tenemos una ventaja maravillosa y es que la mediación que utilizamos, el juego, la lúdica, el deporte formativo, las danzas, es decir, hay tantas cosas a las cuales podemos acudir. Se soportan en el concepto grande holístico de cuerpo, ¿verdad? Y en ese soporte nosotros planteamos el desarrollo de estas seis cosas. ¿Qué es lo que queremos desarrollar con nuestros chicos desde el preescolar hasta el grado 11? Nosotros queremos que los chicos creen, es decir, que generen situaciones individuales o colectivas para el encuentro consigo mismo, con el otro y con el contexto social. Que el chico reconozca o identifique de manera consciente sus propias emociones. Que el chico entienda, es decir, que integre lo que se siente dentro de sus pensamientos y considere la complejidad de sus cambios emocionales. Que el chico signe, fue la letra que encontré, me pareció era más interesante porque en realidad era como nominar, pero entonces el acrónimo quedaría como regular, ¿verdad? Quería creer, no tendría mucha lógica, entonces signar es ponerle un signo, ponerle un nombre a las emociones que usted está sintiendo, expresar de manera asertiva sus emociones, de manera respetuosa y por último regular las emociones. En la gráfica que ustedes están viendo, eso es una experiencia de hace como unos cuatro años, había unos chicos haciendo un trabajo de acrosport, los profes saben de lo que estoy hablando cuando menciono el acrosport, ahí está la foto además que ilustra una construcción propia de los chicos, al principio están los chicos diseñando y dibujando el trabajo que van a realizar y en la foto inferior pues están los estudiantes haciendo lo que habían planeado. ¿Qué hicimos después? Solamente para ejemplificar este caso, los chicos tenían que fotografiar sus propias construcciones y luego de imprimir sus fotografías llenamos el coliseo, Francisco José de Caldas es uno, creo que uno de los tres colegios en Bogotá que tiene un coliseo y llenamos el coliseo de fotografías y alrededor de las fotografías los chicos se acercaban y escribían algo, algo sobre lo que les generó la acción. Yo les quiero leer porque pues ahí no se nota muy claramente qué es lo que escribió una niña. La niña dice estaba satisfecha porque mi grupo fue genial, me sentía a veces como con la sensación de que me caía pero cerré los ojos y dije yo puedo y lo logré. Casi en todos estuve en lo alto, me sentí genial porque mi amiga me estuvo apoyando en casi todo y eso me dio mucho ánimo para seguir. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí y en docenas y docenas de experiencias que nosotros hemos venido realizando en diferentes colegios. Lo que sucedió acá si se quisiera analizar desde la neurociencia es que estamos juntando como todos los centros de acción del ser humano, el que diseña, el que piensa, el que planea, el que dibuja, el que ejecuta, el cerebro emocional, que también hay unas ubicaciones específicas pero también está el cerebro que reflexiona y piensa qué fue lo que pasó, qué fue lo hice, que creo que también el profesor Fernando lo manifestaba anteriormente. Siguiente diapositiva por favor. En crecer entonces estamos respondiendo a qué queremos y aquí hay un ejemplo que está en el libro de qué es lo que nosotros queremos. Aquí dice competencias socioemocionales para el ciclo 1. El ciclo 1 recuerden profes corresponde a los grados preescolar primero y segundo. Entonces aquí se propone una competencia global y se compone para cada una de las habilidades crear, reconocer, entender, designar, especial y regular unos descriptores. Voy a leer cualquiera al azar. Entender, identifica y practica aspectos básicos para el buen trato con sus pares durante el juego. Entonces que un profesor en una clase tome este objetivo específico si se quiere y lo desarrolle es un gran avance para la educación física y para el desarrollo integral de estos chicos específicamente para el desarrollo social y emocional. Así como está este ejemplo pues tenemos muchísimos ejemplos para cada uno de los ciclos. Siguiente, por favor. Hasta aquí entonces la pregunta ¿qué queremos? pero luego viene necesariamente la pregunta ¿cómo lo vamos a lograr? Y luego de mucho pensar, de mucho analizar y sistematizar todas esas experiencias apareció, llegó a nuestras manos una literatura muy interesante que tiene que ver con la motivación al logro, con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca y una literatura que viene de la psicología del deporte. Nosotros a veces miramos con recelo lo que proviene porque casi todo lo que viene de la literatura del deporte habla del deporte como medio para el logro para el logro de medallas para el logro de medallas olímpicas de campeonatos mundiales y casi siempre esa psicología está al servicio del rendimiento deportivo pero en este caso no. En este caso nosotros encontramos que se analizaron ciertas prácticas primero del entrenamiento deportivo pero luego de las clases de educación física recreación y deporte y se encontró que hay seis aspectos que son muy relevantes para que el profesor o el entrenador genere un clima ese clima es un clima de trabajo colegiado un clima de auto de compromiso porque creo que compromiso solamente es auto de compromiso un clima de responsabilidad social un clima muy bonito de trabajo que no necesita comparar el rendimiento propio con el rendimiento de un otro entonces aquí había tres opciones ¿verdad? dice la literatura la primera opción que nadie quiere es la amotivación o sea nadie quiere un niño que no quiere hacer nada así se ha obligado pero necesitamos que este chico o esta chica haga algo la segunda opción es una orientación al ego y en esta literatura se entiende el ego como aquella persona que hace algo por una motivación extrínseca porque voy a obtener un premio o porque quiero evitar un castigo y casi siempre yo me estoy comparando con un otro yo trabajo porque soy mejor que tú y yo soy bueno porque soy talentoso yo no soy bueno porque trabaje porque me esfuerce no necesito esforzarme yo simplemente con una mano en la espalda yo te gano ¿ok? en cambio lo que sí queremos es la motivación a la tarea o maestría y este es Target Target es una propuesta de Nichols de Duda y bueno de muchos otros autores que han traído esto del mundo del entrenamiento deportivo al mundo de la educación física y son seis elementos a mi juicio didácticos ¿qué debo tener yo en cuenta para que mi clase sea exitosa? primero la tarea ¿qué tipo de tarea debo desarrollar? siempre la misma tarea hablaba el profe Fernando de tareas versátiles ¿soy yo siempre el que dice que hay que hacer? ¿será que el chico no es capaz como en la fotografía que vimos anteriormente de diseñar sus propios esquemas de movimiento? ¿será que yo siempre soy el que tengo que dar la solución y el chico simplemente repite de manera mecánica? bien la autoridad ¿soy yo siempre el centro alrededor del cual gira la autoridad en mi sesión de clase? ¿qué pasa si yo le digo a un niño ¿creen? ¿qué pasa si yo le delego a un chico la responsabilidad de preparar el calentamiento de la siguiente sesión de clase? ¿qué pasa si yo hago si yo hago grupos heterogéneos y un capitán impensado pues el que casi nunca es capitán le digo tú eres el capitán tú eres el líder tú eres el monitor debes hacer tal cosa ¿qué pasa con ese chico? hay unas ganancias impresionantes a nivel personal e interpersonal el reconocimiento normalmente ¿qué reconozco yo y a quién reconozco? yo reconozco al destacado reconozco al hábil al ágil al que hace lo que yo digo en tres segundos y siempre lo pongo de ejemplo mírenlo todos hagamos todo lo que él hace pero ¿qué pasa con esos chicos invisibles? que son la inmensa mayoría ¿qué pasa con el niño que le cuesta mucho trabajo realizar cualquier tipo de práctica gimnástica deportiva lo que sea pero yo veo su esfuerzo y veo su dedicación y lo resalto pues entonces debo ver un poquito más allá de simplemente la ejecución motriz grouping fernando hablaba de grupos heterogéneos maravilloso porque cuando yo hago yo digo en mi clase hagan grupos de cinco pues adivinen quiénes se hacen los cinco deportistas se hacen juntos los cinco niños que sólo quieren mirar el celular se hacen juntos etcétera etcétera y eso impide que yo me ajuste a determinados roles que debo ejercer evaluación la pregunta ahí es la misma yo ¿qué evalúo? ¿cómo evalúo? ¿cuándo evalúo? 20 golpes de antebrazos contra la pared eso es lo que yo evalúo voy a tener niños para quienes 20 golpes de antebrazos no es nada es una cosa muy simple de hacer y niños y niñas para que hacer un golpe con antebrazos en la pared es una cosa absolutamente imposible entonces hay que mirar si todos los elementos sociales emocionales afectivos también pueden ocupar parte de lo que yo valoro y por último el tiempo los que estuvimos en la universidad pedagógica teníamos una maestra la profesora Jodid Palacio y la profesora se llamaba micro enseñanza no sé si todavía se llama micro enseñanza nos enseñaba una cosa nos decía mire si una actividad usted ve que no le está funcionando que no está motivando a los chicos mate la actividad antes de que la actividad mate su clase ¿qué significa eso? si yo tengo mi actividad prevista para 15 minutos y veo que no la entendieron que no está dando los resultados que yo quiero ¿por qué soy terco e insisto en que esa actividad debe durar 15 minutos y no simplemente la cambio la modifico la reemplazo por otra actividad o al contrario yo tenía una actividad que duraba 10 minutos y resulta que los chicos y todo mi salón de clase está entusiasmado está jugando le he hecho modificaciones y la clase que tenía para 4 actividades realmente realizó solamente una pues maravilloso porque estoy siendo flexible con el tiempo en función de los aprendizajes de los chicos vamos a pasar a la última creo yo a la última diapositiva por favor bien voy a pasar voy a pasar por encima porque creo que no hay tiempo si quieres a la siguiente ahí yo estoy simplemente colocando una diferencia clara entre lo que es la orientación al ego y la orientación a la tarea o maestría si quieres la siguiente y también hay pues una fotografía dice más que mil palabras una niña en un proceso de entrenamiento llorando y en otra 15 compadres abrazados bien entonces aquí que les quiero informar a todos los que están aquí presentes obviamente desde el ministerio de educación hasta todos los profes están en el último territorio de Colombia la iniciativa crecer se está desarrollando ayer por ejemplo tuve reunión con los investigadores y los estudiantes de la universidad de Córdoba estas son las entidades que están invitadas pero todos ustedes también están invitados a participar de esta iniciativa a tratar de mirar cuáles son las implicaciones pedagógicas del modelo crecer para el desarrollo social y emocional de la educación física y por último si quieres por favor la última diapositiva creo que he sido muy fucioso con el tiempo bien si te interesa crecer ahí está mi correo electrónico y quiero explicarles un poquito esa foto para que para que sea una metáfora bien hace poco estuve en Santander en la finca de un compañero que muchos de ustedes conocen que es el profesor José Ulloa y hay una cueva una caverna perdón o sea caverna es cuando entra por un lado y sale por el otro una caverna que tiene más de un kilómetro y yo tengo cierto pues no es una patología pero le tengo algún miedo primero a la oscuridad y segundo a los espacios estrechos cerrados yo estoy en un ascensor y se llena el ascensor y me da un poquito de angustia entonces aquí había que pasar por ciertos lugares estrechos pero luego se habrían unos salones maravillosos ¿cuál es la metáfora? ¿cuál es la invitación? profe si usted tiene algún temor algún prejuicio alguna prevención por abordar la educación física que se vaya de lleno hacia el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales profe yo soy quiero ser su linterno en nosotros en el grupo porque somos una docena de maestros trabajando en el tema más todos los profesores de estas universidades tenemos ya unos avances para mostrar y queremos aprovechar su experticia queremos aprovechar el contexto donde usted está trabajando los chicos con los que está trabajando las intencionalidades que usted tiene para que usted se vincule al proyecto crecer ¿ok? y entonces eso era todo lo que les quería comentar quiero animarlos por favor con crecer o sin crecer pero que le permitan a la inteligencia emocional ser parte de sus clases de educación física muchas gracias muchísimas gracias profe Pedro quería agradecerles a los dos por una presentación y una exposición muy clara de estas apuestas ahora voy a darle la palabra a Rodrigo Nieto del ministerio quien tiene unas preguntas para como dinamizar este diálogo y posteriormente pasar a las preguntas del público muchas gracias Rodrigo ¿estás allí? así es Natalia muchísimas gracias muy amable a los primero colegas docentes de educación física por su maestral presentación profesor Fernando Guío y profesor Pedro Galvin quiero además de los agradecimientos también reconocer que son experiencias que totalmente han sido vividas y han sido construidas paulatinamente en escenarios pedagógicos en escenarios curriculares y escolares esto nos permitiría precisamente reconocer que muchas de las experiencias sistematizadas con rigor adecuado investigativo profundo que acerque a la comunidad educativa se pueden convertir precisamente en una instancia pues para emular como es el día de hoy para generar reflexiones seguramente muchos de los asistentes también tendrán varios elementos pedagógicos y didácticos por decir la intención es que esto precisamente suscita en los asistentes una posibilidad de reflexión y en ese sentido pues quisiera de grosso modo concluir con que ambos han presentado una perspectiva muy amplia de lo que es la educación física sin comprometer solamente solamente contenidos curriculares específicos y en ese escenario es importante reconocernos que la jornada única precisamente permite y quisiera desarrollar esos procesos a nivel institucional en ese sentido quisiera preguntarle a los 12 ponentes del día de hoy cuáles son las disposiciones curriculares que se deben movilizar en la jornada única con los énfasis que tenemos ahora en este caso deporte educación física recreación y deporte para que contribuyan a los PEI es decir cómo favorecer esos procesos curriculares que movilicen desde la jornada única pero que nacen directamente potencien cualifiquen y aporten decididamente a los PEI así que doy la palabra a nuestro apreciado docente Fernando y posteriormente a Pedro Gálvez bueno Rodrigo muchas muchas gracias bien yo considero que todas las acciones que que realiza el maestro en su en sus prácticas en sus prácticas de enseñanza se deben construir a partir de un fundamento y es un solo fundamento de unos fundamentos que van desde el saber pedagógico desde su apuesta pedagógica pero esencialmente desde el proyecto educativo nosotros no podemos como en el caso personal como profesor de educación física en el colegio Agustín Fernández ir en contravía a lo que plantea el PEI institucional por ejemplo el PEI en el colegio Agustín Fernández le apuesta el diseño y gestión de proyectos entonces la educación física asume una didáctica de proyectos socioformativos pero a la vez esa experiencia en proyectos socioformativos va a nutrir la estructura curricular del PEI porque un proyecto socioformativo no se construye sin una base por ejemplo de atender las necesidades incluso más que los intereses de los estudiantes sino las necesidades de los estudiantes de transformar las apuestas metodológicas ¿sí? y de plantear propósitos formativos pues significativos para la para la comunidad entonces por ejemplo la educación física que se construye desde el proyecto socioformativo trasciende del aula ¿cierto? no es una educación física que queda en la práctica en el aula o que queda en la formación personal del estudiante sino que también hay una apuesta una apuesta comunitaria y creo que esos son elementos claves para plantear currículos abiertos y proyectos abiertos y socioformativos Muchísimas gracias profesor Fernando adelante profesor Pedro Gracias Rodrigo ¿cómo estás? ¿cómo va todo? con Rodrigo ya nos hemos visto de antes en unas experiencias muy bonitas que hicimos con Radio Nacional gracias Rodrigo además por tu invitación bueno pues muchas cosas ¿no? compañeros yo lo que veo en primer lugar es que debe haber una línea conectora debe haber una conexión explícita entre los planteamientos macro que expone el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación de cada departamento o de la ciudad de Bogotá con los proyectos educativos institucionales y voy a explicar esta conexión a pesar de lo que leí yo en la primera diapositiva de lo relevante que es la educación física para la formación integral del sujeto hay escuelas en Colombia que en primaria dan a elegir entre tener un docente de tecnología informática o un docente de educación física entre tener un docente de inglés o tener un docente de educación física y en algunos colegios se desconoce por supuesto la importancia de que haya una persona idónea que sepa del tema de la psicomotricidad etcétera y le brinde a los chicos estas oportunidades que acaba de mencionar Fernando o que acabo de mencionar Cho entonces yo no veo como un hilo conductor entre el currículum de primer orden y el de segundo orden que es el de las escuelas pero finalmente el que decide qué sucede en el aula es el profesor él es el que tiene sus planes de clase él es el que se adhiere a unas premisas generales a un horizonte general que plantea su pay pero el profesor es el que dice de acuerdo con este horizonte y con este planteamiento esta es mi sesión de clase entonces como el currículo no es solamente lo que está escrito sino especialmente lo que se implementa entonces el profe o al profe yo lo invito a que abra las posibilidades a prácticas distintas no que la reemplace al ciento por ciento sino a prácticas distintas a esos aprendizajes convencionales que hemos venido históricamente realizando ni más faltaba que dejáramos por fuera elementos componentes biológicos de la promoción de la salud del aprendizaje de habilidades coordinativas no faltaba claro que eso hay que realizarlo lo que pasa es que debemos combinarlo porque el aprendizaje socioemocional es transversal debemos combinarlos con asuntos socioafécticos y aprovecho aquí que hay representantes del Ministerio de Educación Nacional para ser infidente sobre un trabajo que se ha venido se realizó la semana pasada pero se ha venido realizando en otros escenarios sobre la construcción de las orientaciones sobre los alineamientos curriculares de la educación física que estuvo a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional ejercicio que formalmente ya terminó pero que continúa su discusión y su debate una de las cosas y las que le quiero contar fundamentalmente es que dentro de las más de 150 personas que participaron también estuvo la pedagógica y todas las universidades y redes de maestros de educación física es que como otros países desarrollados que siempre miramos como modelo a seguir tenemos la firme intención de proponer en la jornada única la implementación de seis horas de clase de educación física creo que argumentos hay de sobra hay argumentos de sobra para que se trabaje especialmente con los chicos seis horas de clase de educación física que se distribuyan como cada institución educativa a bien lo tenga pero creo que hay mucha investigación al respecto del beneficio psicomotor sociomotor neuromotor sociomotor bueno lo que quieran cuando los chicos hacen educación física son otros y eso le permite otro tipo de aprendizajes también de tipo cognitivo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Pedro muchísimas gracias profesor Fernando efectivamente aprovecho también para comentar acá que tanto Pedro como Fernando han estado acompañando al ministerio en varias estrategias diversas que se han desarrollado y se han desplegado por las condiciones de aislamiento del efecto pues especialmente las reconocidas como Prope en tu Casa y los espacios de Radio Nacional han sido unos vitales ejercicios y espacios vitales para promover el desarrollo de la educación física esto precisamente es uno de los eventos de cómo se constituyen unas experiencias y unas posibilidades metodológicas que aborden diferentes condiciones contextuales por ejemplo la dificultad de la colectividad así que pues agradecemos aprovechamos el agradecimiento para que el profesor Pedro Galvis informe lógicamente que se ha subrayado la intervención y la participación activa del docente en la construcción curricular y es importante reconocer y recordar que nuestra ley general de educación nos permite precisamente esa autonomía curricular a partir de una lectura de contexto adecuada a partir de una reflexión profunda sobre los intereses como lo manifestaba el profesor Pedro de cómo incluir a los estudiantes en las propuestas pedagógicas no solamente en una condición estructurante sino en una relación que genera esas interacciones entre estudiantes y docentes que precisamente potencien esas posibilidades de relaciones horizontales que se esperaría que configuren las necesidades de los estudiantes en las prácticas inclusivas y en ese escenario también es importante preguntarle a los dos si vemos esta última pregunta y luego abordaríamos unas preguntas que han consignado los asistentes en el chat que tiene que ver con esa relación entre favorecer los procesos disciplinares cómo generar esa conjunción de manera aplicativa oportuna adecuada pertinente entre la relación y el desarrollo disciplinar que debe darse del área pero además en un contexto educativo global y en el desarrollo institucional que quizás es precisamente lo que en todas las áreas disciplinares nos lleva a esa atención en general que considera que pues nuestra área debería ser y debería ser una de las vitales así lo pensará arte así lo pensará inglés así lo pensará lenguaje matemática pero es buscar precisamente de las voces de ustedes cómo generar ese equilibrio entre las decisiones y los desarrollos populares que favorezcan lo disciplinar en virtud del desarrollo institucional en el marco global educativo así que hoy paso el profesor Fernando y profesor Pedro gracias bueno creo que esto es un cuestionamiento que se ha venido haciendo hace bastante tiempo y nosotros los profesores de educación física creo que somos bastante disciplinares por naturaleza sin embargo hay una una postura interesante que también me ha me ha generado pues o que he reflexionado bastante y es en el papel de la escuela yo enseño educación física o con la educación física enseño entonces creo que no hay que olvidarnos que la educación física es una pedagógica que a partir de todas sus dimensiones y de sus componentes por ejemplo el juego el deporte la recreación la expresión corporal la actividad física para la salud bueno entre otras cosas que que con ese conjunto interesante y diverso de posibilidades de la de la educación física están orientadas esencialmente a una a una formación a una educación multidimensional y en ese sentido por ejemplo las orientaciones pedagógicas en su en su parte de metas de formación lo exponen lo exponen muy bien porque se trata de de un aporte a la cultura a lo cognitivo a lo socioafectivo como lo como lo exponía el profe Pedro entre otras entre otras cosas y creo yo considero que es un aspecto que hemos venido que hemos venido superando porque yo por lo menos me he sorprendido de la cantidad de posibilidades que hemos encontrado en la investigación con los con los profesores en cuanto a a la enseñanza de la o a la enseñanza con la educación física para ser coherentes con el con el discurso y y a través bueno me reitero un proyecto socioformativo construido desde el área es bastante transversalidad porque no es ya no se se reduce a al ejercicio físico o o a la práctica del deporte como como lo exponía también el profe el profe Pedro sino más bien al aprovechamiento de todas esas dimensiones y posibilidades que nos da la educación física para construir mejores ciudadanos mejores personas o o aportar también desde la misma naturaleza del desarrollo personal y de las comunidades gracias profesor Fernando adelante profesor Pedro gracias Rodrigo pues yo quisiera responder esta pregunta con otra pregunta y que es lo propio de la disciplina eso siempre ha sido digamos como nuestro talón de Aquiles porque tratar de definir el objeto de conocimiento de la educación física que podría llamarse disciplina área básica y fundamental bueno cuál es cuáles son los límites y quién es el que brinda los límites de nuestra disciplina o de nuestra área básica y fundamental depende si nosotros por ejemplo soportamos nuestros derroteros teóricos y posteriormente pragmáticos y no en unas concepciones delimitadas de cuerpo de ser humano no ambiciones higienicistas o militaristas o deportivistas sino mucho más trascendentales pues nuestra disciplina per se será una disciplina transversal por llamarle disciplina porque no no me gusta mucho pues la palabra será un área transversal y debe ser un área transversal en ese sentido yo quiero llamar la atención sobre el trabajo que ha hecho el ministerio de educación nacional no para que la educación física construya estándares básicos no estar en estándares básicos como lo tienen diferentes áreas sino para que se piense la educación física constituida por diferentes ejes curriculares que ya el ministerio de educación obviamente tiene un documento al respecto que es el documento número 15 y plantea ciertos ámbitos de trabajo entonces me parece que ya tenemos un esqueleto sobre el cual hay que continuar trabajando ahorita se va a publicar el siguiente documento elaborado por la universidad pedagógica nacional que ha sido objeto de muchísimos debates lo cual es interesante y hay que seguirle construyendo a eso que sigo considerando pues un esqueleto es decir hay que ponerle un poquito de carne hay que ponerle un poquito de fuerza motriz para que esos ejes curriculares que están tímidamente planteados sean mucho más contundentes y mucho más fuertes para que cualquier maestro que coja un documento oficial del ministerio o de su secretaría tenga las herramientas claras para poder realizar no un trabajo aislado en los 90 minutos de clase o en los 120 minutos de clase sino un trabajo que transversalice primero sus propios ejes curriculares y segundo que sea capaz de trabajar interdisciplinariamente no me atrevo a decir a hablar de un trabajo multidisciplinario pero eso por lo menos es un trabajo interdisciplinario que permita como seguramente Fernando lo mostró en sus fotos y yo lo he logrado también en el colegio que diferentes áreas se vinculen a proyectos que han sido propuestos por el área de educación física recreación y deporte yo le vi a Fernando una foto que decía The Olympic Day ¿cierto? creo que no hay un físico que no haya aprovechado los Juegos Olímpicos allá en nuestro colegio también hemos logrado que profes de inglés que profes de sociales que profes de biología como ha sido muy interesante los profes de biología ven por ejemplo metabolismo en diferentes tipos de atletas y el deportista que hace al terofilio eso es lo que deberíamos nosotros pretender tratar de trazar unos proyectos pedagógicos tan interesantes que se vinculen a ello todas las demás áreas básicas y fundamentales y logremos con eso un aprendizaje global un desarrollo global muchísimas gracias hoy finalmente paso a Natalia que hará algunas preguntas relacionadas con el chat un abrazo fraterno a profesor Pedro Galvis y a profesor Fernando Guío muchísimas gracias por el desarrollo por su bondad siempre académica en estos escenarios y como ellos han expresado realmente se requiere una creatividad una innovación para que se transfieran esos fundamentales que plantea el Ministerio de Educación en beneficio de un diseño curricular que atienda intereses contextos necesidades particularidades de los estudiantes y que en última somos nosotros quienes asumimos la política pública y la concretamos en un acto educativo así que muchísimas gracias y los dejo de Natalia gracias Rodrigo Rodrigo a ti muchísimas gracias y bueno Fernando y Pedro muchísimas gracias por el espacio yo creo que muchas de las de las preguntas que se han hecho a lo largo digamos de este espacio de webinar a través del chat se han venido resolviendo con las últimas intervenciones recordarles a las personas que están en la sesión del día de hoy que a través del chat igual el profesor Pedro también compartió su correo electrónico a través de él pueden digamos consultar muchos de estos temas de cómo pensarse planes innovadores qué recomendaciones harían de qué se trata el proyecto crecer entonces allí a través del chat tenemos el correo para que puedan comunicarse con él y creo que esta sería como la última pregunta ya para terminar este espacio y es pensándose en las estrategias pedagógicas y cómo el deporte escolar se contempla hoy al interior de los establecimientos educativos es cómo lograr ese diálogo de saberes entre lo que se consideran estrategias pedagógicas y el deporte escolar en el marco de la jornada única y cómo potenciar y articular dichas estrategias sería como esta la pregunta de cierre de nuestro espacio del día de hoy recordarles igual a todos que pueden acceder a esta charla a través de de la página de unidad y que vamos a tener digamos en vivo también para que puedan ver nuevamente esta conferencia entonces profe Fernando lo escuchamos bueno pues yo creo que en cualquier momento en cualquier escenario y en cualquier situación que nos encontremos hay que pensar en buenas estrategias yo diría didácticas hay que pensar en muy buenas estrategias didácticas digamos que últimamente han surgido cambios que nos han hecho repensar la estrategia didáctica digamos el paso de la jornada escolar a una jornada extendida o de una jornada extendida a una jornada única y ahora pues la educación física incluso mediada por la tecnología pero indistintamente el escenario en que nos encontremos ya sea el deporte escolar la educación física escolar los proyectos institucionales hay que siempre hay que evaluar y revisar las estrategias didácticas los contenidos hay una cosa interesante por ejemplo que que nos sucedió en el colegio Agustín Fernández y es que tenemos muchos ámbitos de intervención en educación física porque está lo que llamamos el núcleo común de la clase de educación física está la profundización que tenemos esto es un logro fundamental porque los muchachos que están en profundización de educación física en el colegio tienen 12 horas a la semana de educación física décimo y once pero también están los proyectos de de tec tiempo escolar complementario y la mayoría de los proyectos están relacionados con el deporte entonces eso nos puso a pensar la estrategia y ética porque no se puede enseñar lo mismo en el núcleo común en profundización y en tec y es posible que un muchacho esté en los tres programas entonces eso significa integrarnos trabajar en equipo saber yo como profesor por ejemplo de media de profundización yo necesito saber qué se hace en el núcleo común y qué se hace en tec para poder direccionar y articular muy bien todos los procesos y no que se vuelva como una reiteración de actividades las mismas ¿cierto? entonces eso es lo importante ¿no? y bueno yo los puse hace un momento creo que permanentemente tenemos que pensar nuestras estrategias hay una cosa que pues también lo he determinado a partir de la experiencia y es que tanto la estrategia como el contenido así sea significativo se vuelve obsoleto rápidamente si tú trabajas una dinámica un juego utilizas determinada estrategia con un grupo de estudiantes y tiene un impacto importante con ese mismo grupo esa estrategia no va a causar el mismo impacto entonces tenemos que irla cambiando permanentemente haciendo reingeniería pues digamos que es como lo que podría aportar así a la pregunta ejercicio gracias a ti fernando muchísimas gracias bueno ahora escuchamos entonces a pedro gracias bueno aprovecho para darte las gracias por la invitación a este evento aquí hay una categoría que suele ser siempre vista como por encima del número que es el deporte escolar para las personas que hablan de lo formativo casi siempre se considera que el deporte es un elemento que por ser competitivo va como en contra de los presupuestos que se tiene yo la verdad he encontrado que depende depende de cómo se trabaje precisamente el tema de las didácticas de cómo se trabaje el deporte escolar pretender que todas las acciones en donde participe el niño la niña o el adolescente no le permitan sentir la sensación de fracaso primero es irreal y segundo no creo que sea muy útil ¿por qué razón? porque hay una hay una habilidad que se llama la resiliencia que hay que trabajarla también y que el chico también debe ser consciente de que así como esperamos que tenga éxito en la mayoría de cosas que realice con nosotros pero también a veces seguramente no le va a salir bien el asunto recordaba yo existe una asociación internacional con sede en España que se llama La Peonza que es actividades físicas cooperativas yo he asistido a un par de eventos que ellos han adelantado creo que en Madrid y en Málaga y precisamente allí había personas que hablaban de deporte particularmente hablaban de baloncesto y obviamente de fútbol y mostraban como pretendiendo el rendimiento y el performance de un sujeto y de un equipo igual eran capaces de realizar actividades físicas cooperativas colaborativas solidarias etcétera etcétera o sea que yo pienso que sí es posible combinar el tema del deporte escolar con unas didácticas específicas ¿cuál es el quiz del asunto? pensaría yo que cada profe piense que cuando tenga en Bogotá tenemos 40 no sé en las otras ciudades como sea pero cuando un profesor tenga 40 estudiantes en el patio que son nuestras aulas piense que cada uno de sus chicos debería tener la sensación de logro debería tener la sensación de éxito y eso te delimita claramente cuáles son las didácticas que debes utilizar no pueden ser unas didácticas estandarizadas no pueden ser unas didácticas pensadas solamente para el alto rendimiento o para el rendimiento no pueden ser unas didácticas pensadas solamente para calificar ¿sí? que hago esto porque lo voy a evaluar no puede ser la única motivación del estudiante tengo que hacer el test de Cooper porque si no lo hago me rajo en educación física esas no pueden ser las razones por las cuales un chico haga educación física si el chico tiene esa sensación de éxito en cada una de las pequeñas actividades que tú planteas seguramente va a ser un evento de sentido fíjate esto profe ¿tú qué eres? hablábamos con una muy querida compañera hace unos días ¿el profe qué es? el profe hace dos cosas el profe es un diseñador y el profe es un comunicador ¿qué diseñas? diseñas ambientes complejos de aprendizaje y además ambientes individualizados de aprendizaje pero luego de diseñarlos en tus planeaciones y tal pues lo comunicas tienes que tener una relación horizontal tienes que tener una relación amable clara con tu grupo de estudiantes entonces fíjate éxito ambientes complejos de aprendizaje climas orientados hacia la tarea tareas versátiles yo creo que suma como todas las grandes categorías que se han mencionado en las dos en las dos presentaciones acá y ahí tendrías una buena respuesta a tu pregunta sea con deporte o con la categoría o con la mediación que sea dale Pedro y Fernando a los dos muchísimas gracias por su respuesta por acompañarnos en este espacio del día de hoy vamos entonces ya para darle cierre a este espacio la palabra Natalia Velasco gerente de Jornada 1 bueno pues muchísimas gracias reiterar los agradecimientos a perdónenme a Pedro y a Fernando por este espacio por las claridades por las presentaciones por las respuestas a las a las preguntas tanto que teníamos de dinamizadoras como a las que nos dio Natalia y que recogen un poco lo que nos han planteado los asistentes igualmente a la Universidad de los Andes por abrir este espacio tan pertinente y oportuno con una digamos con un área tan significativa en estos tiempos de trabajo en casa porque muchas veces se 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 ha hecho la pregunta ¿cómo favorecemos la actividad física tan importante para el desarrollo de los niños pero ahora que están lejos y bueno poder como recogerlo aquí igualmente pues a los asistentes miren que todavía luego de media hora de pasarnos en el tiempo seguimos teniendo el número total de asistentes así que eso demuestra lo importante y lo significativo de lo que hemos podido trabajar hoy no diciendo más entonces agradecerles nuevamente y pues decir que esto queda disponible para que también quienes están aquí lo puedan socializar con los demás profes que va a estar en el Facebook Live bueno que va a tener como un espacio también en contacto maestro y que va a estar disponible al igual que las presentaciones y agradecerle nuevamente a la Universidad de los Andes pasarle la palabra muchas gracias Natalia desde la Dirección de Educación Continua también queremos agradecerte a ti por ser moderadora en esta actividad también extendemos un agradecimiento al profesor Pedro y al profesor Fernando por sus intervenciones sabemos que han sido muy valiosas para las personas que nos acompañaron durante el desarrollo de la conferencia a quienes también les agradecemos su participación y habernos compartido todas estas preguntas queremos puntualmente contarles que a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace donde van a poder encontrar la lista de reproducción de los webinars que hemos realizado con el Ministerio de Educación y en especial van a poder encontrar este webinar allí grabado antes de irnos también queremos compartirles a través del chat dos enlaces el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les presenten este evento para nosotros es muy importante poder conocer su opinión del mismo el segundo enlace que les compartiremos es el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional donde van a poder volver a vivir este evento y van a poder conocer otras actividades que están programadas allí muy especialmente los queremos invitar este jueves 29 de octubre a las 9 de la mañana a la conferencia evaluación formativa y planes de mejoramiento anual PMA esta conferencia también es organizada en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación con Éctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes nuevamente muchas gracias a todos por su participación esperamos poder verlos en próximas actividades que tengan una feliz tarde luego